¡Rebeca Belderrán y Mario Cueve! Pero ambos tenemos que transformarlo, ¿verdad? Usted se va a transformar en Laura León Yo me voy a transformar en Don Francisco Como usted es la madrina de este programa ¿Cuál es la diferencia entre Rebeca, la mamá, la empresaria y Laura León? La artista, la cantante, la actriz Rebequita siempre cuidó a Laura León ¿Sí? Sí, la protegió, la cuidó Y Rebeca es en la casa A ella le gusta hacer los clósetes, hacer la limpieza Le gusta ir al supe ¿Cuál es más sexy, Laura León o Rebeca? No, Laura León en la noche, Don ¡Ay, ay, ay! ¡Aplausos entonces para Laura León! Adelante, siento Laura Sí Bueno, resulta entonces que te transformas Sí Te transformas en una Laura León ¿Te gusta el aplauso? ¿Te hace falta? Me encanta el escenario y agradezco muchísimo al público Muchísimas gracias, tesoro Muchas gracias, me gusta mucho que les guste mi trabajo, tesoritos Eso me ha hecho muy feliz ¿De dónde vive eso del tesorito? Me acuerdo que llegaba yo a un programa que había en la mañana con Guillermo Ochoa Llegaba y le decía, ¡Tesoro! Y se volvía loco ¿Ah, sí? Y de ahí salió el tesorito Y ahí quedó el tesorito para siempre Ahí quedó para siempre Bueno, ha estado en varias telenovelas ¿Cuántas son las telenovelas? Bueno, Don Francisco, la última fue con Andrés García Hice también este... Bueno, me inicié haciendo una telenovela con el señor Ernesto Alonso ¿Fue por casualidad esto de ser actriz? ¿O tú buscaste ser actriz? Se fue dando, Don Francisco Todo se fue dando, poco a poco O sea, se fueron dando las cosas y yo las fui aprovechando Porque dicen que la suerte pasa una vez por la puerta y hay que aprovecharla, tesoritos Y yo, gracias a Dios, la he disfrutado, la he aprovechado y he sido una mujer muy feliz, Don Francisco ¿Y tú estás siempre contenta de decir que eres mamá de dos hijos? Sí, así es ¿Que tienes dos nietas y media? Sí, que me tienen loca ¿No te importa que la gente diga, ¿Y qué edad tiene usted? No, Don Francisco, ¿por qué? ¿Y qué edad tiene usted? No se puede tapar el sol con un dedo ¿Y pero con dos sí? ¿Y tiene dos dedos buenos ahí? Ay, gracias, Don Francisco ¿Qué fue lo que le dijo usted a la señora antes de entrar? Ah, sí, me dice una señora No paso al baño y me agarra así Y me dice, cuígame, ¿y son suyas? Y le digo, ¿Cómo no, mi reina? Y le digo, ¿Si me costaron un dineral? ¿Y era verdad eso? Sí, así es ¿No te importa decirle edad? No, no me importa, Don Francisco Pero prefiero que no me la pregunte, por favor Bueno, no me la pregunto Pero eso significa Porque las mujeres tienen una etapa Y los hombres también Yo creo que yo estoy en la menopausia de los hombres Porque eso sobre los 60 Pero fíjese usted, Don Francisco Que el hombre, mientras más tiempo pasa Más atractivo se pone No me diga Sí, es la verdad ¿Y las mujeres? La mujer, si no nos cuidamos mucho, Don Francisco Tendemos mucho a A que ya se nos note la edad Pero gracias a Dios está el cuchillito feliz Entonces empieza uno ¿Cómo te cuidas tú, Laura? Mire, Don Francisco Aparte el cuchillito Tú me decías que te das unos baños con barro Sí, Don Francisco Está comprobado Que mucha parte de las enfermedades Que tiene uno, mis reinas Es de que Tiene uno el estómago caliente No me digas Entonces hay que enfriarlo ¿Tú tienes el estómago caliente? No, porque me lo enfrío todas las noches Ajá Imagínate, vemos algo real ¿Siete años casada? Sí, Don Francisco Y me da la impresión que el haberte separado Fue un momento difícil, doloroso de tu vida Pues sí, estaba yo muy inconsciente en realidad Muy jovencita Pero siempre hemos llevado una muy bonita relación Por nuestros hijos Él ha sido un excelente padre Y nos hemos llevado muy bien, Don Francisco Y creo que viven cerca Uno al lado del otro Sí, vivimos cerquita Y a veces, pues, bueno Me voy a tomar matecito Él es argentino Y es una linda persona ¿No tiene a veces un... ¿Cómo se podría decir? Una recaída Don Francisco, no, nunca me he hecho la sonámbula, ¿eh? ¿No? No Pues ya estás divorciada, ¿cuántos años? Ya hace mucho tiempo, Don Francisco ¿Y no te has enamorado, no? Sí, ¿cómo no? ¿Muchas veces? No, una vez más Una vez más Sí Porque parece que tú eres como... Como bastante centrada Como que hay dos personalidades en ti Que el público no conoce Sí, así es, Don Francisco Así es La Laura León y la Rebeca La Rebeca me encanta la casa, tesoros Me encanta hacer mi limpieza Y lo hago como ejercicio Por ejemplo, me pongo a hacer... ¿Qué hago así, duro? Para ponerse así Oye, Laurita Y esto todo Y entonces hago ejercicio Y limpio aquí Y usted también Bueno, Laura, le voy así de todas partes Sí, sí, sí Gracias Y entonces, finalmente El volver a encontrarse con el público El cantar, por ejemplo ¿Cómo nace el canto? Ah, sí, Don Francisco Este... Bueno, pues De repente Fui a un programa Con Lolita Beltrán Que en paz descanse Y empezamos a cantar Y yo cantaba en aquella época Una canción ranchera Que me gustaba mucho Que se llama Si acaso vuelves otra vez Sé que si me ves Tienes que llorar Y entonces iba yo a buscar Una oportunidad En las compañías grabadoras Y me decían Sí, Laurita Le vamos a dar trabajo aquí Le vamos a grabar y todo Pero quítese ese ¿Cómo le metes? Entonces Tienes que llorar Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo El mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Un camino Ese ha sido Mi destino Por vivir Una ilusión Muy bien Oye, ¿cómo se aprende esto? Así salí, don Francisco Así mamá Salí defectuosa, don Francisco ¿Sí? Oye, a propósito Te contaba Cuando te casaste Tú estabas muy enamorada Sí, don Francisco Muy ilusionada Sí, sí Fíjate que mi próxima invitada Que tú la conoces Está súper ilusionada Se va a casar Y bien Con un hombre De siete años menor Ha pasado Hoy ha sufrido Qué maravilla Ha sufrido mucho ella No, no Ha sufrido mucho ella Pero ahora Se encontró el amor De su vida Y se casa dentro Muy poco Vamos a conversar con ella Claro que sí Aquí está El